El Ayuntamiento de Huelva y la Cadena de Supermercados Día han firmado un acuerdo de colaboración en el que se espera favorecer la inserción de empleados en la apertura de nuevos establecimientos en la capital. A través del Servicio Municipal de Intermediación para el Empleo del Consistorio, se facilitará la selección de candidatos para ocupar los puestos que la Cadena de Supermercados necesite. La Cadena Día se encuentra en expansión, por lo tanto es un nicho de creación de empleo. Es un sitio donde se puede generar empleo en nuestra capital. Esta cadena de supermercados está en Huelva desde 1991 y cuenta con 17 establecimientos en la capital que dan trabajo a 150 personas. Pero pensamos que sigue habiendo huecos en Huelva y de hecho seguimos buscando nuevas ubicaciones. Las dos últimas tiendas las hemos abierto, una en el mes de diciembre y la otra en el mes de enero. En este 2013 la empresa quiere abrir dos centros más en la capital, que supondrían unos seis empleados y una inversión de unos 500.000 euros por cada establecimiento. Para nosotros el firmar este acuerdo de colaboración con el Ayuntamiento y contar con su ayuda a la hora de encontrar el personal necesario para nuestros establecimientos, pues la verdad es que nos facilita mucho esa labor. Y lo que esperamos es que tengamos que hablar muchas veces de personas y muchas veces de nuevas colocaciones en la provincia. Los interesados en ocupar las plazas en estos establecimientos deberán estar dados de alta en el Servicio Municipal de Intermediación para el Empleo del Ayuntamiento de Huelva, desde donde se hará la selección. Gracias. Gracias. Gracias.